Y así patea, un gol Gol al Barcelona, el Clásico parece tener ya un solo color, bueno dos, Blaugrana Que linda manera de ganar un partido y encima, contra un nuevo rival El partido por ahora, 2 a 1, Cristiano dirige el ataque Le pegará a Modric, ¡goooool! ¡El empate lo hizo, lo quita! Y Modric consigue el empate en un partido muy igualado Han tardado pero consiguieron el empate Yo creo que es merecido, falta poco tiempo y ahí está la repetición Ha sido un enorme gol este partido, digno de enmarcar Una competencia muy, muy cerrada Son los 4 minutos y esto se acaba Ay, si hubiera marcado, qué difícil sería recuperarse Aquí puede haber una oportunidad Llega milagrosamente en suena defensiva La defensa hoy en día está espectacular Otra pelota que completa un compañero en dado efectivo Marco Asensio La tiene y está Viene Cristiano Rechaza el arquero y sigue ¿Será que este tiro de esquina le gana el partido? Desde la esquina al área ¡Esa pelota pegó en el travesado y se metió! ¡Esa pelota pegó en el travesado! ¡Esa pelota pegó en el travesado! ¡Esta pelota pegó en mi trabajo! Juntad, que la pelota pegó en mi trabajo O que esté en el travesado ¡Gracias por ver el travesado!